Vivir un sueño para cualquier mexicano es pasear en el zoológico de Chapultepec, con tu changuito en la cabeza, ya sea con tu familia, tus mejores amigos o con tu novia. Este emblemático sitio de la Ciudad de México acaba de cumplir 100 años de existencia, el pasado jueves 6 de julio de 2023. El zoológico de Chapultepec fue inaugurado en 1923 por el biólogo Alfonso L. Herrera. El objetivo de Herrera fue mostrar a las y los mexicanos especies nativas del territorio nacional, además de otras provenientes de varias regiones del mundo. El biólogo realizó varias visitas a Estados Unidos para analizar cuáles especies serían traídas a México. Las primeras fueron tres cachorros de león y dos bisontes americanos. También se creó una colección botánica que exhibía árboles, orquídeas y cactáceas. La creación del zoológico de Chapultepec se basó en el modelo del Yardino Zoológico M. Museum de Zoología Comunidad de Roma, que en esa época era muy novedoso. Las personas podían visitar 243 animales de diferentes especies. El proyecto ya había sido previsto por el presidente Porfirio Díaz, que en 1890 firmó el compromiso para construir el zoológico, por lo que poco a poco comenzaron a llegar diferentes animales que las autoridades de otros estados mandaban a la capital. Por ejemplo, águilas, conejos, lobos, osos, gatos monteses. Todo esto consta en diarios de aquella época, donde se detalla que en ocasiones no existían las condiciones o espacios adecuados para cada especie. En la década de los noventas, los espacios fueron remodelados en su totalidad y las especies fueron distribuidas en zonas bioclimáticas. Anualmente se registra una existencia de 5 millones de personas. Su población es de 1.930 animales de 250 especies. Cuenta con un herpetario, un mariposaurio y un museo del elefante. El Zoológico de Chapultepec es una de las instituciones recreativas más populares de la Ciudad de México, tanto para sus habitantes como para turistas ya sean nacionales o extranjeros. Es considerado como un centro de integración social, familiar e intergeneracional que forma parte de nuestra historia, por lo que se puede considerar como un zoológico nacional. Evolucionado a través de su historia y al comienzo del siglo XXI, sus principales objetivos son la creación, educación, investigación y conservación. El logotipo del Zoológico de Chapultepec es la representación prehispánica de un jaguar. Algunas de las especies nativas más importantes del Zoológico de Chapultepec son el conejo de los volcanes, el zacatuche o teporingo. De esta especie se encuentra la única colonia reproductiva en el mundo, misma que se estableció en 1984. El lobo mexicano, el mono aullador, el ocelote, jaguar, nutria de río, cotorra serrana, pavo ocelado, ajolotes de xochimilco y la tarántula de rodillas rojas. En las especies exóticas se cuenta con otras tantas, como el panda gigante, el panda rojo, el gorila de las tierras bajas, el elefante asiático, la cebra de gravy, oso de antifaz, el pingüino humboldt, copete de piedra, el cóndor andino y el faisán argos de borneo. El Zoológico de Chapultepec está involucrado con diversos proyectos de conservación, sobre todo en la reproducción en cautiverio de especies como el conejo de los volcanes, el lobo mexicano, el ocelote, el panda gigante, el oso de antifaz, el borrego cimarrón y el ajolote de xochimilco, ya sea con métodos naturales o artificiales. Con este propósito, desde el año 1998 se estableció un laboratorio de fisiología reproductiva. La colaboración de instituciones nacionales e internacionales es parte del trabajo desarrollado por el Zoológico de Chapultepec para la conservación de la fauna silvestre. Ahora bien, la pregunta fundamental es qué horarios tiene y cuál es el costo por ir al Zoológico de Chapultepec. Bien, quiero decirte que la entrada es gratuita y puedes visitarlo de martes a domingo de las 9 a las 4.30 de la tarde. El Zoológico de Chapultepec cierra las puertas los días 25 de diciembre y 1 de enero, así como los días lunes de cada semana. Puedes llegar por el metro tomando la línea 1, la línea rosa, y debes bajarte en la estación Chapultepec, buscando la salida hacia el bosque. Una vez dentro, sigue los señalamientos y encontrarás el Zoológico de Chapultepec. Por la línea 7, que es la línea naranja, debes bajarte en la estación Auditorio y caminar hasta llegar por el acceso a Avenida Chivatito del Bosque. Ingresa y sigue los señalamientos para encontrar la entrada principal. Puedes llegar por Avenida Reforma a la altura del Museo de Antropología e Historia. Ingresa al bosque y sigue los señalamientos para encontrar la entrada principal. También puedes llegar en Ecovici. Las cicloestaciones más cercanas se ubican en Rubén Darío, Avenida Paseo de la Reforma, estaciones 192 y 193. Avenida Paseo de la Reforma, Circuito Mahatma Gandhi, estación 195. Gobernador Melchor Musquis, estación 188. Gregorio B. Gelati, estación 186. Y Gómez Pedraza, estación 184. En cuanto a los servicios, conoces más acerca de los animales de todo el mundo con ayuda de un educador ambiental, quien además puede resolver todas tus dudas. Adéntrate en la aventura de conocer a los animales mexicanos de todo el mundo en albergues que representan su hábitat natural. Para mayores informes te puedes comunicar al teléfono 5553-6263, extensión 2202. Este servicio no tiene ningún costo. El zoológico de Chapultepec tiene área de alimentos, tiene el área de cursos de verano, paquetería, renta de carriolas, sillas de ruedas, sanitarios, venta de mapas guía, mariposario, herpetario, tiene por supuesto elementos de seguridad y necesita seguir las siguientes reglas para poder ingresar. Por razones de seguridad, depositas bultos, mochilas, bicicletas, triciclos, patines, etc. en la paquetería. No introduzcas animales de compañía al zoológico, ya que de esta forma pones en riesgo la salud de los animales que se albergan. No introduzcas ni consumas bebidas alcohólicas o cualquier tipo de droga al interior del zoológico. Por seguridad de los demás visitantes, está prohibido introducir cualquier tipo de arma al zoológico. En tu recorrido, todas las especies cuentan con una dieta revisada por especialistas. Por favor, no arrojes objetos o alimentos a los animales. No hagas ruido y no molestes a los animales. No les grites y no golpees los cristales, ya que las especies se pueden alterar. Los albergues cuentan con medidas de seguridad para beneficio de los visitantes. Evita, por favor, rebasar los barandales. Las bebidas y alimentos de cualquier tipo solamente se pueden consumir en áreas específicas. No las introduzcas a los biomas. El zoológico definitivamente es tuyo. Manténlo limpio y deposita la basura en su lugar. Este zoológico es visitado por muchas personas y te recomiendo mantenerte en grupo para evitar que te puedas perder. En caso de que te extravíes o tengas alguna emergencia, acude inmediatamente al personal de vigilancia o de protección civil. El zoológico está a tus órdenes para servirte y orientarte. Ayúdanos a mejorar depositando tus comentarios y sugerencias en el buzón que se ubica la salida del zoológico. La creación del zoológico de Chapultepec tiene cuatro objetivos primordiales. La recreación, educación, investigación y conservación de las especies de fauna silvestre. El bosque de Chapultepec en su interior tiene seis áreas, que se dividen en desierto, pastizales, franja costera, tundra aviario, bosque templado y bosque tropical. A través de dichas zonas brinda a los visitantes nacionales y extranjeros la oportunidad de observar y admirar la riqueza natural de la fauna nativa de México, así como de otras regiones del mundo. La exhibición de las diferentes especies silvestres se hace según el criterio moderno y en instalaciones abiertas, recreando en cada caso el hábitat natural propio de la especie. A lo largo de su historia ha sido incluido en diversos programas de iniciativas nacionales e internacionales para la reproducción, educación, investigación y la conservación de especies, como el lobo mexicano, el oso panda, el borrego cimarrón, el cóndor de California, el tigre de Sumatra y el águila real. Incluso el zoológico de Chapultepec fue el primer recinto fuera de China que logró la reproducción de pandas bajo el cuidado humano. El caso del cóndor de California en el recinto es el único que alberga esta especie en México y ha sido el primero en registrar nacimientos de polluelos de cóndor de California en Latinoamérica. A la fecha, en Chapultepec se ha logrado el nacimiento y sobrevivencia de siete polluelos de cóndor, lo que también lo hace el primero en conseguir la reintroducción de cinco ejemplares a su hábitat natural en la sierra de San Pedro Mártir. Otro de los casos de éxitos representativos de conservación es el lobo mexicano, que como parte del programa Binacional México-Estados Unidos se ha reproducido con éxito desde 1989. El zoológico alberga las dos únicas hembras panda gigante que no pertenecen a China y que además son las más longevas fuera del mismo país. Xuanzhuang nació el 15 de junio de 1987 y Xinxin nació el 1 de julio de 1990. También ha logrado la conservación y reproducción de los perros mapache, siendo el único zoológico en México que cuenta con esta especie, así como los teporingos al tener colonias reproductivas en cautiverio. El zoológico de Chapultepec es una recomendación al 100% cuando tú visites la Ciudad de México, para todos los capitalinos y para todos los extranjeros que nos hacen favor de visitarnos. Su labor ha sido fundamental y muy importante en sus 100 años de historia. No tiene costo visitar el zoológico de Chapultepec, así que por favor te pido que no dejes basura y que contribuyamos conservando las instalaciones para que más personas puedan disfrutar de este increíble espacio de la Ciudad de México. Al visitar el zoológico de Chapultepec puedes también recorrer el bosque de Chapultepec, el lago de Chapultepec, el museo de antropología e historia, el museo de historia natural o el papalote museo del niño. Esta área de la Ciudad de México es extraordinaria y te invito a recorrerla de principio a fin. Muchas gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video!